Lo otro que creo que es más importante de analizar es si se empieza arriba o abajo. Es decir, es muy fácil. Arriba ya lo expuse. Sin embargo, esto lo tienen que tomar en cuenta. Hay una grave crisis en el Poder Judicial y hay una crisis de gobernabilidad. No hay controles. Está rebasada la Corte. Aún cuando quisieran arriba que se impartiera la justicia con honestidad, ya no pueden. Porque ya los jueces hacen lo que quieren. Y ya ni hablemos del Consejo de la Judicatura. Eso es su florero. Está de adorno. ¿Y qué cosa es lo que está pasando con los jueces? Que tienen muchísimo poder, pero en exceso. No hay ningún control. Hablando de los contrapesos. No tienen ningún contrapeso. Lo que hay que hacer, así, rápido, con urgencia, es renovar abajo. Entonces lo primero que hay que elegir es a los jueces.